Buenos días, mi nombre es Soledad y pertenezco a los grupos de familia Alanón porque tengo familiares con la enfermedad del alcoholismo. Esta mañana nosotros venimos a traerles un mensaje de esperanza de los grupos de familia Alanón. Esta es la historia de una sociedad singular cuyos miembros proceden de distintos países, razas, credos y profesiones. Se han unido para realizar un esfuerzo inspirador con el propósito de ayudarse a sí mismos y de ayudar a otros a superar la frustración y desdicha causados por vivir o haber vivido con un alcohólico. Estas personas acuden a los grupos de familia Alanón en busca de la orientación que les permite encontrarle sentido a la vida y obtener un grado aceptable de satisfacción de ella. Los grupos de familia Alanón y Alatín son una sociedad formada por los familiares y amigos de alcohólicos que quizás siguen bebiendo compulsivamente todavía o que tal vez se han hecho sobrios gracias a Alcohólicos Anónimos o por otros medios. Se unen para resolver sus problemas comunes planteados por el temor, la inseguridad y la falta de armonía en sus relaciones familiares a causa de la enfermedad del alcoholismo. Cuando un alcohólico deja de beber, sus familiares descubren con frecuencia que la vida de un alcohólico en recuperación también presenta problemas de adaptación mutua. Alanón ofrece ayuda también a los que se encuentran en esta situación. Al igual que los miembros de Alcohólicos Anónimos, la sociedad hermana, los integrantes de Alanón creen que la forma de ayudarse a sí mismos consiste en compartir gustosamente con otros lo que ellos han recibido en serenidad de espíritu y enriquecimiento de vida. Bueno, los grupos de familia Alanón y Alatín son una sociedad compuesta de hombres y mujeres quienes se sienten afectados por la forma de beber de un cónyuge, pariente o amigo. Actualmente muchos miembros de Alanón consiguen la serenidad a través de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza a pesar del problema de la bebida. Aprendemos a llevar una vida apropiada y útil, superando la frustración y la incapacidad causada por la convivencia con un alcohólico. Bueno, aquí también aprendemos que el alcoholismo es un contagio familiar. El alcoholismo puede separar a una familia porque sabemos que cualquiera que viva con un alcohólico sabe lo difícil que es crear y mantener una vida hogareña normal. El alcoholismo es una enfermedad de la familia y el beber compulsivamente afecta tanto al alcohólico como a las personas que lo rodean, amistades, compañeros de trabajo, hijos, padres, relaciones amorosas, matrimonio, todos sufren el efecto del alcoholismo. Bueno, el único requisito para ser miembro es tener un pariente o amigo con un problema de alcoholismo. Cualquier persona cuya vida haya sido o esté siendo afectada por el contacto estrecho con el bebedor puede unirse a Alanón simplemente expresando tal deseo. También están dentro de Alanón los grupos de A-Latín que está constituido por adolescentes mayores de 12 años y menores de 20 años. A través del intercambio de ideas y experiencias adquieren una mejor comprensión del alcoholismo. A-Latín forma parte de Alanón y es un programa para los familiares y amigos más jóvenes de los alcohólicos. Todos los grupos son apadrinados por miembros de Alanón certificados. Bueno, en Alanón usted puede encontrar a personas quienes comprenden su problema. También aquí recuperamos la confianza en nosotros mismos, aprendemos del alcoholismo como una enfermedad y esto, pues bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la Asociación Mundial de la Salud, que es una enfermedad. También mejora el ambiente familiar, en el hogar, cambiamos desesperación por esperanza y alegría de vivir. El único objetivo primordial de los grupos de familia Alanón a la A-Latín es prestar ayuda a los familiares y amigos de los alcohólicos. ¿Cómo lo hacemos? Pues ayudando, comprendiendo, estimulando y brindando alivio, practicando un programa que nos orienta a examinar nuestra propia vida, ocupándonos en nosotros mismos y no interfiriendo en la vida del bebedor. También aquí se hace una pregunta, ¿verdad? ¿Credo o religión? Bueno, todos los miembros son bienvenidos de cualquier filosofía o si no practican ninguna filosofía. Alanón no está aliado con ninguna secta ni religión, entidad política, organización e institución. Es importante saber que practiquemos o no una religión. Todos somos bienvenidos en Alanón. Aquí también en Alanón practicamos lo que es la igualdad de derechos. Ningún miembro es más importante que otro. Alanón es una hermandad sin igual que una miembros de diferentes orígenes y clases sociales. También tenemos lo que es independencia económica. No existen cuotas ni honorarios, todo tipo de contribuciones voluntarias. Los miembros participamos en el mantenimiento de nuestros grupos a través de contribuciones voluntarias y rehusando contribuciones externas. Esto permite que los grupos sean independientes. También tenemos lo que es el anonimato. Se logra la confidencialidad a través del desarrollo de la confianza y la honestidad. Se protege la identidad de todos los miembros Alanón a latín, así como la de los miembros de Alcohólicos Anónimos. El anonimato es la base de la confianza de este programa. Sabemos que se respetará nuestra identidad. Y bueno, pues Alanón es mundial, ya lo decía al principio, inició en América del Norte, pero ahora está en todos los continentes, Europa, Asia, África, América y Oceanía. Somos una hermandad mundial con la enriquecedora experiencia de miles de miembros de Alanón a latín. Existe en más de 130 países con aproximadamente 26 mil grupos y literatura en más de 34 idiomas. Y como les decía, tenemos una extensa literatura. Actualmente en México contamos con 19 libros, 67 folletos, boletín y catálogo. Alanón es más que darle un consejo personal. Trata de darnos los instrumentos para resolver nuestros propios problemas. También brindamos amor y ayuda a otros que, como nosotros, han sido afectados por el alcoholismo ajeno. Informamos que haya ayuda disponible para quien desee obtenerla. Tenemos una localización de grupos. Todos llegamos a Alanón porque queremos y necesitamos ayuda. Contamos con cientos de grupos registrados a nivel nacional. Entre estos están incluidos los grupos de latín. Cada uno de los grupos cuenta con nombre, horario y días de reunión. En la República Mexicana hay alrededor de tres mil grupos de Alanón y más de 450 grupos de a latín. Aquí también tenemos un directorio estatal a nivel estado, donde vienen también registrados con nombres de grupos, días de reunión. Aquí en la ciudad de Durango hay alrededor de 65 grupos. Aquí en el estado de Durango, bueno, en la ciudad de Durango y en algunos municipios. Y bueno, me voy a permitir leerles algunas preguntas que se escuchan a menudo. Bueno, hay quien puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué es el alcoholismo? Y aquí me da una respuesta. Dice, es una enfermedad de carácter triple que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Uno de los síntomas es el deseo incontrolable de ingerir alcohol. Dice, ¿cómo puedo, cómo puede la familia ayudar al que sufre de alcoholismo? Pues aquí me dice, ¿verdad? Practicando el programa de Alanón por medio del cual nos libramos de la obsesión de reformar al alcohólico, a quien no podemos cambiar y ocupándonos de nosotros mismos a quien sí podemos cambiar. Dice, ¿qué es Alanón? Aquí me dice, Alanón es una hermandad compuesta de parientes y amigos de los alcohólicos que tratan de resolver su problema común, compartiendo sus experiencias y aumentando su conocimiento de sí mismos y del alcohólico. Otra pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar al alcohólico a dejar de beber? Bueno, cambiando nuestra actitud, proporcionamos un ambiente más saludable para toda la familia, incluyendo al alcohólico. Esto permite que el alcohólico vea el problema y decida dirigir sus pasos hacia alcohólicos anónimos. Me dice, ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud? Bueno, practicando el programa de Alanón, sus pasos, tradiciones, lemas y oraciones, tratando de comprender la enfermedad del alcoholismo y sus efectos sobre nosotros y asistiendo con regularidad a las reuniones de Alanón. Dice, ¿debemos servir bebidas alcohólicas en el hogar? Cada caso es distinto, pero parece que esto no es aconsejable al comienzo de la sobriedad. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.